Música Mirad familia, nuestra almería, que no solemos venir nunca por aquí, pero teníamos que venir esta mañana, así que mirad, vamos solo con el pequeño porque los otros se han quedado con los abuelos en la casa, normal, y eso, hemos venido un momentillo que tenemos que hacer unas cosas y ya vamos de vuelta a casa, mi madre a comer arroz, que como no, está haciendo arroz, y ya luego esta tarde pues a ver que hacemos, estoy, he dormido, hemos dormido un montón, además no nos acostamos muy tarde, nos acostamos para las, antes de las 12, o sea que, pero estoy como súper cansado, mirad que monos los árboles esos blancos, mirad que monos, son como si fueran, como es, almendros de este enflado, o como se llama, Sí, pero como tienen bombillas, sí, son que bonitas, me encantan, quiero un árbol de eso para mi casa, lo ponéis por todas las, Mirad, mirad el pedazo de noria que han puesto, está súper chulo, está todo como muy de navidad, hay muchas cosas que claro, que no las estamos viendo por allí, por ahí, por ahí para dentro, muy de navidad, pero, pero la temperatura, no es nada navideña, la temperatura es total verano, Mirad, el arroz de la abuela, el arroz de la abuelita, ¿qué vas a comer a ti? Arroz, ¿y tú? Arroz, ya, tú te vas a comer el pince plato, Ahora sí, ya hemos comido el arroz de mi madre, que pintaza tenía, mirad ese bollete otra vez ahí en su silla, ese conjunto se lo ha regalado mi sobrina, su madrina, luego lo enseñaré, pero es súper mono, de primas, de colores, súper mono, y ahora sí llevo estas dos también, y ahora se ha quedado con el primo, que está en la casa de mi madre, que se van ahora con la moto del primo y tal, y a la parte de atrás de la casa de mi madre, que se va con su padre, con mi hermano y eso, Entonces, pues, o sea, que le quedas con el primo, lógico, es que es normal, le digo, ¿qué? hasta este que viene, no te quedas, dice, es que fue para parecer que no quiero ir con vosotros, pues es que me quiero quedar, digo, pues quédate, es que es normal, a ver, En fin, que vamos a Roqueta, voy a darle la silla a mi prima, recogerla, vamos a primar un momento, y ya, ponemos café, y poco más, no sé, ahora os enseñaré algo, Si no hablamos mucho, es que ya sabéis, que cuando estoy con la familia, pues, voy grabando a rato cuando no me acuerdo, Mira, me ha salido todo esto, un montón de granillas, así como, como si fuera un salpullío, no entiendo, en fin, ahora nos vemos. Venga, corre, mira, mira, mira lo que no hemos encontrado, Ponte al lado. Mira, familia, como está todo este año, o sea, estoy aducinando, está todo súper guay, todo súper decorado, todo súper de navidad, muchísimas casas, de casas, de gente, con luces, y a mí eso me encanta. Así que, hoy no vamos a venir aquí, porque, porque son ya las 7 de la tarde, y nos vamos para arriba, que está metida allí en la casa de mi madre, que ha habido, y mi primo, y eso, nos vamos para arriba ya, y era que está allí, que sabía que era con el primo. Y ya está, me dejó a mi prima, que se va ahora a las clases, a dar unas clases de baile, y eso, y yo, y eso, nos vamos para arriba. Así que, otro día, tenemos que venir a dar un paseo por aquí, a comernos unos churricos, y un algodón de azúcar, y todo eso. Pero hoy no va a ser, pero me encanta, está todo súper decorado. Buenos días, familia, otra vez. Estamos a día 28 ya. Ayer, prácticamente no la ven, estuvimos toda la tarde con mi prima por ahí abajo, y le llamamos la silla y eso, y luego, estuve buscando a las niñas de abestrillas para el día 31, que no tenía, y luego vine aquí a casa de mis padres, y este vino mi tía, vino mi hermana, y aquí estuvieron también otro rato, y cenaron aquí. Y no la ven, mira mi cara, me duché anoche, pero todavía me queda maquillaje, un poco. Bueno, maquillaje, lo que viene siendo lo negro. Que trate el peino y los cocos, que voy a hacer dos trenzas, anda. Y nada, y eso, nos acabamos de levantar, me he peinado y me he vestido, voy a peinar a las niñas, que les quiero hacer dos trenzas, porque esta tarde, ahora cuando comamos, a las 4 me voy a caer a mi prima a arreglarme esta uña, que ya toca, y luego tengo que ir a comprar mercadona y eso, y ya luego nos venimos para acá. Pero mañana son, hoy es el día de los inocentes, pero mañana es el día de las moragas, aquí. Y aquí se va todo el mundo a la playa a comer. Entonces nosotros nos bajaremos a comer migas al kiosco de mi hermano. Muchas cosas que hacéis y a mí me encantan. Porque así estás todos los días viéndolo y no te aburres, y estás toda la mayoría del tiempo con todo, y súper guay. Mira, ando, que no sé cuál coge, yo creo que es el de abajo del todo, aunque el tercero también me... ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? ¿Pero para qué? Para los labios. Joder, que tú quieras. A mí me gusta el de abajo del todo o el tercero. El de abajo del todo. El de abajo del todo. Mira, ese niño con su galleta. Se pone a pedirme ya, se pone a pedirme comida. Pues ya hemos comprado familia, mira, íbamos buscando a mi vecina de Aitana, que todavía nos queda medio bote, pero nos daba miedo de quedarnos sin el jarabe, y como se supone que no puede fallar ni un tía ni nada, que lo llevamos como un... Además, ayer nos dimos un susto, ayer no, antes de ayer, nos dimos un buen susto porque creíamos que si nos había pasado la hora de la medicación, ya ves tú, 10 minutos, 20 minutos, y no. Pero eso, que nos da miedo y lo llevamos como muy eso. Y hemos dicho, vamos a comprar otro bote antes de que se nos haga este el otro, no vaya a ser que estamos aquí, y nos quedemos sin medicamento, porque como estamos en Castilla y León, por ejemplo, si te recetan aquí en Andalucía, tu medicación, tú vas allí a Castilla y León y no te dan la medicación, porque no pueden ver la tarjeta, porque es de Andalucía. Pero, sin embargo, de allí a aquí, sí. Y nosotros estábamos cagados por eso, porque digo, vamos a ver si nos la dan o no. Pues si no, no nos llegan a dar, pues vamos a tener que comprar la medicación, ¿y cuánto era? 70 euros el botecito de jarabe. Ya tu botecito de jarabe que le va a durar 10 días, 15 días, si es que llega, porque ella toma 5,5. En fin, pero no, no hemos podido encontrar, así que menos más. Si no, no veo. Hay cosas de la vida, cosas nuevas que nos tocan, ¿no, Nene? Claro, hay que ir preparándolo. Pero que todo se quede aquí, que sea esto, su carave y punto, y que ella esté bien, y ya. Aunque sería mejor que no tuviera nada, pero bueno, como se suele decir, no te puedas quejar. Mira, se va quejando, ya estamos llegando a la casa. Le gusta más poco, tiene sueño. Mirad a la abuela con el nieto. La abuela la ha comprado en parque con bolas, y al niño le gustan las bolas, pero él no se mete, quiere estar fuera. ¡Bum! ¡Bum! Si queda. ¡Bum, bum, bum! ¡Bum! ¡Bum! ¡Abrum, brum, brum! ¡Venga! Se ríe. ¡Y como los peles del coño! ¡Uhú! ¡Como Gema! ¡Seña, sueño de mi vida! ¡Bum! Mi madre coge frío la señora esta, me dice, eres menuzalá, y están recién sacadas del aceite. Pues... ¡Pues es el lío! ¡Pues es el lío! ¡Seña de mi vida, me estoy asando! ¡Están haciendo pelotas! Luego aquí el jefe se come ochocientas pelotas. Yo no comen, nene. Yo no como muchas pelotas. No. Esto que no engañes, esto es... No, harina de esa, ¿cómo es? ¿Cómo se llama eso? Harina de maíz. Pero luego por allá abajo, que no se ve ahora, mirad. Está todo lleno de carne, de chorizo, picado. Para hacer las pelotas. ¡Cole la cara que va! ¡Ay! Mirad, ahora le está haciendo el sofrito con tomate, cebolla, ajo, ¿qué más? ¡Joder! Pimiento molido. Pimiento molido. ¿Y qué más? Y eso, por la gracia que tú tenías, que tenías. Mira, papá. Mira. Y ahora eso se lo he echado a lo que habéis visto, a esto. Que, como he dicho antes, lleva a partir de la añora esas picas. Y es lo que habéis, la harina esta. Lleva la carne y todo eso. Mira, a ver. Ah, papá. Ahora todo eso se remezcla y se hacen bolas, así, pelotas. Que por eso llaman pelotas. Pero se le echa agua de la olla. Ah, y se le echa agua de la olla aquella que tiene allí, que lleva. Que aquí está cocida la carne. Y qué hay más. La carne, los garbanzos. Y las patatas. Madre mía, mira lo llón que hace esta mujer. Que ya están ahí las patatas y tú están ahí ya. Ajá. Mira cómo se está con el abuelo. Que el primer día lloraba, pero ahora ya se va con él. No, conmigo no ha llorado nunca. Con tu madre sí, pero... Con la mamá lo cogió y lloró. Y no quería irse con nadie. Pero mira ahora. Vamos a ver, vamos a ver los pollitos. A ver los pollos. Ay, que están peloteando. Si encontráis pelotas... Vosotros no las vais a encontrar. Digo, los demás. Si encontréis pelotas grandes, son las mías. Bueno, pero ya está. Pues sí, que tengo las pelotas grandes. Me gustan a ella las pelotas grandes. Es que vamos a ver. Es que si se hacen las pequeñas, pero es que en verdad es más fácil estarla así. Mira, mira a ese niño con el gato del abuelo. Mira, solo se va. Tirándose encima. Baby. Pero mira cómo lo van a irse a cerca y a Blackie. Te gusta. Porque está acostumbrado al gato, nina. A nuestro gato. Mira esta, mi cuña. Que se encasqueta en todos lados. Ha escuchado que va a hacer la suegra pelota y se ha venido. ¿Y a ti me he venido yo? No, porque está casi muerta. Qué gracioso está. Pero vamos a quedar para lo que sea. A mí me llaman para comer y vengo. Mientras que sea para comer, estás dispuesta. Mientras que sea para comer, yo vengo. Mira, mami. Está feliz con el body por fuera. Ay, Dios mío. Ay, cómo se va a poner. Los patalones se van a romper. Mirad las pelotas. Que ahí no se ven las pelotas. Pero están aquí. Miradlas. Qué pinta. A comer. Mira esta. Venimos en el coche para hacerme la uña que a mi prima. Y mirad, venía ahí estaba maquillándola. Y dice que le iba a maquillar como a la Mireya, para que se perciera la Mireya. Y mirad lo que le ha hecho en la cara. Ay, señor de mi vida. Ay, señor. ¿Qué te tapo? Ay. No quiere que se vea. Mirad el bollete. No se quiere despertar. Bollete. Lleva durmiendo 10 minutos y yo así. Y yo quiero despertarlo y no quiere. Porque si no se duerme luego a las tantas. Bollete. ¿Qué? Bollete. Mira, aquí se cae ayer. Qué bonito. Mira, familia. Estamos aquí. Me he restaurado ya la foto. Estamos aquí con... Con la chimeneica. Que hemos estado viendo esto de la isla. Que ya ha terminado. Y está mi madre sacando libros. Porque a los niños les gusta mucho hablar. Y está sacando libros. Y ha sacado... Bueno, está sacando novelas súper antiguas. Como esta. No, la libro es súper antiguo. Pero es que ha sacado esto y así como... Lo he puesto en el Instagram. Recuerdos desbloqueados. Hoy. Me estoy pillando una que me flipas. Me acabo de tomar una pastilla. Me encuentro, tengo el cuerpo ahí como... Destemplado. La garganta me duele un montón. En fin. El libro gordo de Petite. ¿Quién se acuerda? Dios santo. Mi madre tenía toda la conexión. Y yo... Me encantaba verlo. Evidentemente lo que más hacía era ver los dibujos. Del muñequito. Más que leer porque era pequeña. Pero me encantaba, tío. Y lo he visto ahora y ha sido como... Dios santo. Y me encantaba. Y era una mezcla entre... Como el de la que se avecina. Entre yo era vomita. Pues yo era entre... Que me encantaba y me daba miedo. No necesitaba. Mira. Mira esto. ¿Tú qué? ¿Dónde has mirado los libros, pollete? No quiere nada más que estar de pie el tío. En fin. Por eso. Ahí están sacando libros. Estamos con... Como he dicho, con la chimenea. Súper a gusto. Pero... Y ahí ya mismo a ducharme. Y a meterme en la cama. Porque me encuentro. Me he empezado a encontrar. Súper. Me tenía cara de friar yo. Me tenía que resfriar. Tiene un montón, un montón de libros. De todo tipo. Y he visto este. Que es de las mallas. Lo he tocado y tiene el pípico polvo. Que tiene los libros súper antiguos. Que no se han tocado en años. Total. Que estaban en los muertos. Anda que no. Oye, eso al papi le tiene que flipar. Porque es de las mallas. Ahora cuando salga se lo enseño. Tiene un montón de libros aquí. La poetisa. Tengo lo que no está escrito. Ya le he dicho a la niña que si a ella le gusta el Quijote. Que se lo guarde ahí. Para mí que sea grande que lo guarde. Cuando sea grande, bueno. Pero ahora mismo pagué porque lo volví a destrozar. Me enseña esto. Mira. Mira ese de África que estaba nuevo. Sin abrir ni siquiera el plástico. Y ese se va a carayera. Es chulísimo. Pero no solo tiene imágenes. También tiene... Claro. Historia. El del Quijote no. Porque es que el del Quijote es como mi cara de gordo. Y es súper gigante. Y eso no. Es tremendo. En fin. Familia. Que voy a cerrar aquí el vídeo. Que ya si no se va a hacer muy largo. Que gracias por vernos un día más. Que le deis a me gusta. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Que yo mañana sigo grabando. Que es el día de las mallas y todo. Yo creo que es la primera vez que estoy grabando tanto. Pero es porque la última vez que estuve aquí. En Halloween. Grabé poco. Hice un vídeo nada más. Y encima se me borró. Y no lo pude conseguir. Y lo perdí. Que era el primer Halloween del niño. Lo perdí. Así que esta vez no me pasa. La veo mañana. 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 La veo mañana.